A continuación en The Casta le viene al perro. Son una salchicha a la casa, deseosos de humillar a un enemigo el doble de su tamaño. Tienen hasta el sentido adecuado para enfrentar a los contrabandistas de droga. Están decididos a ganar sin importar cuál sea el deporte. Incluso cuando su salud los debilita. Se los denomina Teckel en su Alemania nativa, pero la pronunciación tradicional es Dachshund. De Casta le viene al perro. Observen, un cazador de jabalíes feroces y tejones iracundos. Tal vez el Dachshund no sea la opción más obvia para cazar presas difíciles, pero este enano golpea con fuerza. Proporcionalmente hablando, la corpulenta salchicha ostenta un gran tórax, un rasgo perfecto para el objetivo original de la raza. El Dachshund necesitaba una gran capacidad pulmonar durante las batallas subterráneas. El hocico también es una excelente herramienta. ¿Por qué? La raza tiene 40 veces más células cerebrales que nosotros para identificar diferentes olores. El hocico se utiliza ahora para algo más que simplemente olfatear a Alemania. La época diferente requiere un tipo de trabajo distinto. Nada le infunde más miedo a un criminal que ser rastreado por el decidido Dachshund de olfato desarrollado. A pesar de que este perro particular es más sencillo de neutralizar de lo que uno podría pensar. Muy bien. Tasha, de 16 meses, puede hacer alarde de dos de los principales atributos de la raza. Habilidad para rastrear y una personalidad encantadora. Hola, ¿quieres un bocadillo? Muy bien, toma, toma. ¿Otro? A Tasha se la considera una Dachshund miniatura porque pesa menos de 5 kilos. Un Dachshund de tamaño normal pesa al menos 2 kilos más. No se trata del tamaño del perro en la pelea, sino del tamaño de la pelea. La nueva oficial de servicios, Nancy Hager, utiliza a Tasha para dos trabajos. Para educar a niños sobre el abuso de drogas y para detectar contrabando en Tassiwell, Tennessee. Mal hasta los huesos. Los perros grandes se burlan de ella, así que tuvimos que conseguirle algo que le mostrara cuán mala puede ser. Tasha es especialmente mala cuando se pone a trabajar, pero su vocación es más a menudo como una vacación. Tienen que querer jugar con la pelota de tenis. Deben tener el estímulo para querer jugar, y esto debe significar más que nada para ella. Entonces escondemos la pelota con la droga para que tenga el olor. Y luego le enseñamos, y su recompensa será la pelota y el elogio. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está la droga? Muéstrame. Muy bien. Oh, aquí está. Bien, Tasha. Vamos, ve a buscar la pelota, ve. Eso es. Parece que una cachorra diminuta como Tasha es una gran persuasora. Los delitos de droga han disminuido un 40% en el distrito escolar desde la primera presentación de Tasha a los alumnos. Hola. 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 ¿Cómo están hoy? Bien. Bien. ¿Bien? ¿Saben a quién traje hoy conmigo? ¡A Tasha! ¡A Tasha! El trabajo de Tasha es encontrar drogas para mantenerlas fuera del alcance de ustedes. Sí. Bien. Nancy sabe que el hocico de Tasha causa una impresión sensacional. Esconderemos esto, pero haré que el oficial Billy se lleve a Tasha afuera durante un minuto para que no haga trampa. Adiós. Oye, ¿puedes esconder esa bolsa debajo del refrigerador? ¿Qué les parece, dado que aquí tengo lugar, que la escondamos en esta zona? Debajo del escritorio. Debajo del escritorio. Bien. ¿Qué les parece allí? Bien. Sí. Muy bien. Tasha, Tasha, ¿vamos? El sentido del olfato del Dachshund es un millón de veces más sensible que el de los humanos, lo que le permite a los perros detectar aromas aéreos en concentraciones tan bajas como de uno en diez cuadrillones. Creo que la encontró. Chicos, nos hemos divertido hoy. Gracias por recibirnos. Gracias por venir. Muy bien, adiós. Adiós a todos. Pero el día de trabajo de Tasha todavía no terminó. Se dirige a la oficina del alguacil para prepararse para su otro trabajo, detectar contrabando verdadero. Revisaremos las celdas de los internos en busca de droga. ¿Quieres encontrar droga? ¿Quieres droga? Oh, muy bien. Los Dachshunds no fueron criados para cazar en jaurías, así que Tasha investigará por su cuenta. Su natural confianza en sí misma significa que necesita poca orientación de su adiestradora. Hola. Hola. Los Dachshunds son grandes rastreadores, no solo debido a su maravilloso sentido del olfato, sino también por su baja estatura. Los residuos y olores descienden y cubren el suelo con el aroma justo al nivel del Dachshund. La mayoría de los perros más grandes tienen problemas para aprender a olfatear por debajo de su lomo. Los productos como el jabón, el perfume o los limpiadores reducen o esconden los aromas, pero nada eliminará un olor tanto como para que Tasha no pueda detectarlo. Vamos, ve y revisa. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es. Un Dachshunds puede detectar hasta las cantidades más pequeñas, independientemente de lo fresco o viejo que sea el aroma. La perra ha alertado sobre este bolso aquí. Y encontramos unos papeles enrollados, un tubo para aspirar. Tenemos algunas bolsas con un poco de restos. Tasha demuestra que tiene mucho sentido hacer que un Dachshund rastree olores ilegales. Otros Dachshunds han descubierto otra manera de explorar sus raíces. Salchicha excavadora. Lucy y Merlot han cavado el camino hacia el corazón y el hogar de sus familias. Y tienen los agujeros para demostrarlo. La mayoría de la gente no entendería esta conducta, pero Gabriela O'Huckel ve estas excavaciones con regocijo. Agudizar la habilidad de excavar de su perro mejora su instinto natural para cazar. Ah, sí. Ve a buscarlos, ve a buscar a esos Mausen. ¿Estás listo para ir a cazar? Lo único que tenemos que hacer es mostrarle a los perros la caja donde estuvieron los ratones. Huelen los ratones allí y hacen la conexión. Sí, porque ahora saben lo que viene. ¿Irás a atrapar a esos Mausen? Oh, iremos a atrapar a esos Mausen. Mausen significa ratón en alemán, el objetivo de la caza de los Dachshund en la competencia moderna. El ratón solo se utiliza como señuelo y siempre queda a salvo en la jaula. A través de la ciudad, Gabriela colocó un laberinto aprobado por la AKC para entrenar los instintos subterráneos de su guerrero. Los criadores originales en el 1800 tenían algo más en mente que construir una ratonera mejor. En Alemania, los guardabosques necesitaban algo que pudiera meterse en un túnel, así que criaron estos perros para que tuvieran la constitución corporal que tienen y para que tuvieran la flexibilidad que tienen con sus patas. Los utilizaban para atrapar tejones y de ahí viene el nombre Dachshund. Es un perro tejón. El estándar requiere que el Dachshund sea enérgico y audaz hasta el punto de la imprudencia. El perro debía ser arrojado para enfrentar a un tejón. Un Dachshund pesa de 7 a 9 kilos, el tejón de 11 a 18. El blanco de hoy, el ratón, pesa entre 700 gramos y un kilo. Atrapa esos Mausen. Los criadores cruzaron varios terriers para crear el Dachshund de pelo largo y suave y el Dachshund de pelo duro. El pelo largo es práctico en el agua. El pelo duro protege al perro en la maleza espinosa. Y el pelo suave es mejor bajo tierra. Pero todas las variedades aprecian trabajar en el túnel de tierra reglamentario, que tiene 23 centímetros de ancho, 9 metros de largo, con tres curvas de 90 grados. Aquí tenemos el área falsa del lecho para las ratas. Los perros pueden investigarla y comprobar que no hay ningún ratón allí y continuar por el túnel hacia donde están las presas. Bien. El diseño del túnel de tierra es muy específico. Las reglas para la competencia de túneles también. Ve a buscarlos. Ve a atrapar a los Mausen. Tiene 90 segundos para llegar al fondo. Y llegó en el tiempo asignado. Y ha tenido 15 segundos para empezar a trabajar y lo hizo enseguida, que es exactamente lo que queremos. Ahora necesita trabajar la cantera durante 90 segundos. Y eso significa ladrar, cavar y alcanzar a los ratones. No puede llegar a los ratones porque están las barras. Aunque excave tanto como pueda por una recompensa, no habrá ratones de chocolate al final de esta cacería. ¡Merlot! Bien. Ahora el adiestrador debe sacar el perro del túnel nuevamente. Lo que requiere un poco de movimiento hacia atrás. ¡Vamos, amigo! Y tiene 90 segundos para hacerlo. ¡Vamos, amigo! ¡Aquí viene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! Estos pequeños soldados con pechos como barriles son resistentes a salchichas alemanas. Es un gran perro en envase pequeño. Esa es la descripción perfecta para el Daxum. Los viernes. Conozcan a Frederick Bonsknapps. O Fred, para abreviar. Este Daxum de 13 años demuestra que ni siquiera la parálisis le hace aflojar el paso. Este es uno de sus juegos favoritos. Antes de que quedara discapacitado, podíamos literalmente alzarlo de los dientes. Ya no lo podemos hacer más. Bill y Jerry Slater nunca pensaron en tener un perro con una discapacidad. Pero después del accidente de Fred, su único pensamiento era cómo salvarlo. ¿El único pensamiento de Fred? ¿Cuál es el gran problema? Él puede volver, hacer conces, hacer conces, hacer conces. Él puede hacer nada. Es bastante bueno. La historia de la lesión de Fred es sorprendentemente común en los Daxum. Estábamos jugando uno de nuestros juegos favoritos en el que yo corría por toda la casa y Fred me perseguía. Y ese día en particular, él iba a saltar sobre el sofá, pero algo se dio en su lomo y no logró hacerlo. Luego de la lesión, cuando lo llevamos al veterinario, tenía mucho dolor y yo lo sabía. Estaba encorvado y no se movía. No corría ni caminaba como debía. Identificaron el problema en las vértebras de su dorso. Estaban fusionadas y se friccionaban una con otra. Así que en esencia, perdió la capacidad de saltar de cierta manera y hasta de caminar y utilizar su parte trasera, luego de un par de operaciones. Luego de dos operaciones e innumerables visitas al veterinario, el progreso de Fred es considerado como muy exitoso. Bien, estamos listos para Fred. La veterinaria Patricia Hess lo atendió a Fred por primera vez hace tres años. ¿Sabes cómo le gusta este lugar? Su hogar lejos de casa. Te quitaremos las ruedas. ¿Listo? Está acostumbrado a esto. Sí, es asombroso. Aunque no es muy común, los Dachshund son propensos a lesiones vertebrales. Tienen un lomo muy largo y generalmente tienen patas cortas. Sus discos son mucho más susceptibles a lesionarse y fracturarse. Prevenir el problema es una posibilidad. Siempre les decimos a los dueños que mantengan su peso bajo porque parece que si tienen mucho peso, se produce más balanceo en el lomo y eso es un problema. Otras recomendaciones, evitar que trepen y suban escaleras y siempre levantar al perro con una mano en el lomo y otra debajo de la parte trasera para evitar tensiones. Es nuestro mejor paciente en un carrito. Sí. Tenemos otros, pero él realmente es el mejor de todos. Parece como si realmente le gustara. Le gusta. Cuando vemos a Fred afuera, notamos enseguida que está contento. No tiene dolor. De hecho, es justo lo opuesto. Le encanta el carrito. La adaptación tal vez sea más difícil para los dueños que para el perro. Fred no controla la vejiga, así que Sherry y Bill aprendieron a vaciarla manualmente, lo que hacen cuatro veces por día. No hay duda de que si tienen un animal que está en un carrito para perros, hay un mayor mantenimiento. Irónicamente, Jerry y Bill eligieron al Dachshund debido a la reputación de la raza de necesitar poco mantenimiento. Quería un perro faldero, un perro que fuera más mimoso. Además, no tienen ese olor a perro. Sé que es terrible, pero no hay que bañarlos mucho porque simplemente no lo necesitan. Fred se las arregla con un poco de ayuda de sus amigos. Adiós, Fred. Pero él devuelve el favor. Vuelve aquí. Los tres años de Fred en el carrito son un testamento del espíritu de perseverancia de la raza. Lo llevé a centros de rehabilitación y a hogares de ancianos. Oh, estas patitas deben estar cansadas. Una cosa es que los residentes vean animales, pero otra cosa es que vean un animal discapacitado. Mira cómo camina. Porque se ven a sí mismos y luego ven al perro en una silla de ruedas y se les forma una gran sonrisa en sus rostros. Siempre me gustan los perros. No los gatos, pero los perros sí. ¿Le gusta el perro? Me encantan los perros. ¿Qué piensa de Fred? Fred es lindo. Es un lindo perrito, ¿no? Muy amoroso. Es muy... Fred es diminuto en estatura, pero parece que no hay ningún gran obstáculo que desanime su entusiasmo por la vida. Dios nos ha dado tanta felicidad. Es increíble. Sí, es un buen cachorro. Dios muere. Había una vez un Dachshund llamado Baron, que soñó con ser tan rápido como un semental. Corrió la carrera de velocidad de 45 metros en 5 segundos. Ahora apunta a repetirlo como el campeón de los campeones. El Dachshund es conocido como excavador, olfateador y cazador calificado. ¿Pero apostarían a él como corredor? El dueño de Baron, Ron Rowland, lo haría. Nunca ha perdido una carrera de esta distancia. Mañana a la noche, Baron defenderá su condición de campeón de campeones en las carreras nacionales de perro salchicha. Bien, aquí vamos. Solo queda una carrera de práctica. ¡Corre! 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 El mejor tiempo de Baron hasta la fecha es de 4,62 segundos y supera el récord mundial humano. 6,9. Es justo lo que quería. Muy bien. El tiempo de hoy es bueno dentro del ámbito de una práctica. Los Dachshund generalmente son aptos para cualquier cosa que requiera determinación. Tienen mucha concentración y son muy testarudos. Baron es un veterano a los 6 años y medio. Un grupo de 64 neófitos competirán para tener la posibilidad de enfrentar al campeón. Está envejeciendo. Y algún día, alguien podría vencerlo. Listo, vamos al auto. Y ese alguien podría ser este vigoroso sabueso Beachhound de 4 años. Se desliza como Kramer en Seinfeld. Los adiestradores de Kramer, Heather y Pat Sievers no están realizando un entrenamiento intenso para sus segundas carreras nacionales de salchichas. Solo practicó unas pocas veces y si gana, gana. Si no, sigue siendo el mismo perro de antes. Kramer no dejará pasar la oportunidad del campeonato utilizando una buena estrategia. Está obsesionado con las pelotas. Nuestra estrategia será que yo estaré en la línea final con su pelota rosada y espero que vengas a mí. Todo tiene que ver con la pelota. Vamos, ven a buscar tu pelota. Un competidor más serio como Barron pasa su último tiempo libre preparándose con el veterinario Jim Hoffak. Hola, Barron. Barron está aquí para un examen previo a la carrera, ¿no es así? Sí. Nuestro mayor problema en esta raza, por supuesto, es el sobrepeso. Este es un buen ejemplo de lo que pasa si hacen un poco de ejercicio y reciben una buena nutrición. La actividad física le da flexibilidad y apoyo para prevenir la hernia de discos. Tiene los músculos muy duros por aquí. Definitivamente. Este animal casi supera las proporciones normales, especialmente los muslos traseros. Son al menos 8 o 10 centímetros más gruesos aquí en el área del glúteo. Y eso sin esteroides. Es pura herencia. El Dr. Hoffak le da luz verde a Barron para que se coloque el atuendo para la carrera. Bien, amigo, vamos. Esta es la sudadera. El dato confidencial de esta estrategia es simple. Tenemos bocadillos secretos para perros. Recibe estos. Pero no muchos cuando se aproxima la carrera. Tenemos un par de toallas, una para acostarse y otra para limpiarlo. Y por supuesto, no puedo olvidarme de las bolsas y de las toallas de papel en caso de que la naturaleza llame. Y estamos listos para correr. Bien, 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 bien. La carrera de Barron será el gran final de la noche. Sus contrincantes competirán en ocho vueltas eliminatorias por una posibilidad de obtener su título. Las carreras nacionales de salchichas tienen lugar en la pista de carreras Los Alamitos en California del Sur. Bien, ¿a quién tenemos aquí? A Emi. Bien. Los Dachshund vienen con pelajes sólidos y mixtos, incluyendo chocolate, colorado de dos tonos negro y café e incluso pinto. El tiempo para la línea de salida es de menos de cinco minutos para la primera carrera a las 6.30. ¿Qué número 7 está en la segunda carrera? Los perros se apresuran a la largada. Dos dueños acompañan a cada competidor. Uno le da ánimo a la salida mientras que otro sacude frenéticamente un juguete favorito en la línea final. Uno, dos, tres. Al costado, Barron examina a su competencia. Muy bien, Kramer. Incluyendo a Kramer, que trajo a sus propias porristas la clase de tercer grado de Heber. ¡Vamos, Kramer! Kramer debe quedar en primer lugar para continuar la próxima vuelta. Lo mejor en el oeste. ¡Aquí vamos, Kramer! ¡Vamos, Kramer! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Kramer! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, fuerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Kramer avanza al siguiente nivel. ¡Vamos, Kramer! ¡Vamos, Kramer! ¡Apúrate, vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Apúrate! ¡Eso es Kramer! ¡Eso es Kramer! Pero su gloria dura poco. Salió segundo. ¿No está mal? Esperará hasta el próximo año para tener una posibilidad de vencer a Barron. ¿Estás listo, amigo? Llegó la hora de la verdad al atardecer. ¡Corre rápido! ¡Corre rápido! Parece que Barron está listo para salir. Así que saldremos y esperaremos lo mejor. Los mejores finalistas del día, Jesse versus el campeón de campeones. ¡Corramos, amigo! ¡Corramos! ¿Retendrá Barron su corona? Listo para correr. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate y corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Barron gana por unas docenas de hocicos de Daxon. ¡Muy bien, amigo! El tiempo final del campeón de campeones, 4,97 segundos. Mientras quiera hacer esto, lo hará. Él nos avisará cuando se acaba, cuando él termine, o si ya no le gusta más. En ese momento dejaremos, pero ahora le encanta, así que seguiremos haciéndolo. Si están interesados en que una de estas valientes fieras sea una compañera de la familia, aquí está la información. Tres bocadillos de Daxi es cariñoso hacia la familia, pero no hacia todos los extraños. Dos bocadillos para salud. Dos bocadillos para salud, razonablemente buena con la excepción de potenciales problemas en el dorso. Capacidad para el adiestramiento, dos bocadillos. Los Daxis tienden a resistirse hasta que saben quién es el jefe. También pueden ser difíciles para entrenarlos con sus necesidades fisiológicas. Y para protección, tres bocadillos. El ladrido del Daxi es un buen sistema de alarma, aunque puede molestar a los vecinos. Y cuatro bocadillos para mantenimiento, poco aseo, pero las orejas blandas necesitan una limpieza frecuente. El espíritu determinado del Daxi un hace que sea una raza diferente a todas las demás. La afanosa Tasha continúa poniéndole orden al contrabando en Tashville, Tennessee. Y tiene un índice de precisión del 94%. ¡Oh, muy bien! ¡Corre, corre, 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 corre! Baron está practicando para su próxima gran carrera. Espera romper su récord mundial de 4,62 segundos en la carrera de 45 metros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ron cree que este varón colorado continuará atravesando la línea final a toda velocidad durante otros dos años. A continuación, en The Casta le viene al perro. ¡Eres un buen perro! Es una raza tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias!